Príncipe Otra Vez Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo, fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez, prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol No te vayas ahora, por favor Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo, fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez, prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Por el alcohol No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor